No eres mentirosa, se acabó tu cuento, falsa y vanidosa, mentirosa Ferrari, Ferragam, pides al exterior, ay tú necesitas una cosa Ay vete, 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 vete de mi vida, vete, vete Ya no me interesas, no, ya no quiero verte, no, ay vete No eres mentirosa Se acabó tu cuento, falsa y vanidosa, mentirosa No eres mentirosa, se acabó tu cuento, falsa y vanidosa, mentirosa No eres mentirosa, no eres mentirosa Se acabó tu cuento, falsa y vanidosa, mentirosa No eres mentirosa, no eres mentirosa, se acabó tu cuento, falsa y vanidosa, mentirosa No eres mentirosa, 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 ment